Hola, con todos. Soy Álvaro, me hacen el asesoramiento. Soy autogestor en la sociedad peruana de Supermed Down. Yo siento que Álvaro es un ejemplo para la comodidad. Para mí es un ejemplo a seguir, ya que yo tengo una niña con síndrome de Down de 4 años. Y verlo a Álvaro es súper, súper emocionante y admirable que un joven de la edad que entiende haya logrado muchas cosas. Y da muchos motivos a los papás, así como yo, que en algún momento de repente perdieron esperanzas, pero verlo a Álvaro definitivamente a cualquier papi le levanta la moral y la falta de seguir adelante. El ver a Álvaro, ver cómo se envolvía de una manera natural, con mucho, con autonomía, con independencia, con seguridad, me hizo a mí darme cuenta de que los límites no estaban en mi hijo, no estaban en la discapacidad, sino en ese concepto raro que nosotros tenemos hacia el síndrome de Down. Personalmente, algo me dijo, Víctor, tú a tu hija tienes que dejarla crecer, porque tú estás, Charito para acá, Charito para allá, Char, que es una adulta, mira, ya no sale. Soy fotógrafo, pero aparte yo le doy talleres para aprender cómo usar su cámara. Él también es un joven muy colaborador. Cuando salen en el taller de fotografía, él está pendiente de sus compañeros, está dándoles instrucciones, está diciendo qué está bien y qué no está bien. Y en cada evento que hacen de la sociedad, es decir, yo le apoyo, como autógrafo. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.